Hola mis amigos de YouTube, les saluda Tomás Padilla, espero que se suscriban a mi canal y me sigan apoyando y me gustaría seguir uniendo parejas y para que la gente siga suscribiéndose en YouTube porque ya llevamos como 50 mil subscribers, gracias por todos los que se han suscrito y oren por mi para seguir haciendo buenas cosas y no se olviden siempre de mi, siempre lo recuerdo, aunque no les puedo contestar todos los mensajes en mi Facebook, pero yo siempre les saludo, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Hasta luego, bye.